Y comenzamos esta lista con el VLF Force, que la verdad este auto sí o sí debes de tenerlo en tu garaje en Asphalt 9 porque bueno aquí tienen sus estatísticas al máximo con una velocidad máxima de 368.8, aceleración de 80.33, manejo de 54.68 y una eficiencia de nitro de 74.62 y aquí hay que mencionar que la velocidad máxima es lo más destacable de este auto porque realmente es muy pero muy buena a pesar de su precio porque el auto relativamente lo puedes conseguir fácil en eventos diarios ahí puedes conseguir sus planos así que no hay ningún problema con este auto porque fácilmente lo puedes conseguir en Asphalt 9 y también mencionar que este auto es un poco complicado de manejar, sabes su radio de giro no es tan bueno así que si te metes en mapas técnicos con este auto vas a tener que aprender a manejar este tipo de autos porque si te toca en un mapa de velocidad máxima el auto te va a venir muy pero muy bien Y pasamos con el segundo auto de esta lista y tenemos el Porsche 918 Spyder con una velocidad máxima de 362.4 a pesar de que parezca una velocidad máxima un poco baja realmente es bastante buena con una aceleración de 83.02 que la aceleración uff buenísima manejo de 51.79 y una eficiencia de nitro de 79.96 aquí el punto malo podría ser un poquito su manejo pero realmente no es tan malo sabes su radio de giro si es bastante bueno no te dejes apantallar solamente por esa estadística de 51 no o sea su radio de giro realmente es bastante bueno la aceleración también lo ayuda bastante si te sales del mapa o te llegan a derribar rápidamente consigues la velocidad máxima y obviamente la eficiencia de nitro también es bastante buena porque el shortwave no se te acaba tan rápido el nitro perfecto también te dura bastante y también mencionar que el auto es relativamente sencillo de conseguir sus planos fácilmente los consigues no es tan complicado de conseguir este auto en Asphalt 9 así que yo creo que es un buen auto que debes de tener sí o sí en tu garaje para multijugador y pasando con el siguiente auto de esta lista tenemos el Lamborghini Aventador J con una velocidad máxima de 363.8 con una aceleración de 79.83 un manejo de 73.1 y una eficiencia de nitro de 77.86 aquí si acaso muchos dirán no es que la aceleración no llega a los 80 en la velocidad máxima puede que sea bastante corta no o sea realmente el auto si sabes controlarlo porque su manejo también es muy bueno tengo que admitirlo el manejo es bastante ligerito no es un auto pesado es un auto que puedes llevar por mapas técnicos porque en cuestión de radio de giro no pierde tanta velocidad máxima como uno creería pero eso sí tienes que saber más o menos controlarlo como hasta qué nivel de giro lo vas a dar sabes ahí es un poco complicado que es un tema aparte pero si quieren que hablemos un poquito más en específico del manejo en Asphalt 9 bueno déjenlo aquí abajo en los comentarios y también dejen su like si es que quieren que hagamos ese vídeo pero la eficiencia de nitro también es bastante buena el Shot Wave Nitro Perfecto Nitro Etapa 2 te dura bastante así que por esa parte el Lamborghini Aventador es una muy buena opción para multijugador sí o sí debes de tenerlo en tu garaje en Asphalt 9 y también no es tan complicado de conseguir porque te sale en la tienda de leyenda obviamente por créditos o por fichas azules pero obviamente lo más recomendable es comprarlo por créditos porque las fichas azules los planos están bastante caros con fichas azules así que por favor no los compres de esa manera solamente cómpralos con créditos y seguimos mejorando en esta lista y ahora tenemos el McLaren 570S Spider un auto que también debes de tener en tu garaje porque bueno aquí tienen las estadísticas al máximo 337 de velocidad máxima aceleración de 79 manejo de 66 y una eficiencia de nitro de 64.75 aquí obviamente lo más destacable es la velocidad máxima de 377 la verdad es una muy buena velocidad máxima que tiene este McLaren y obviamente el auto lo puedes conseguir en la tienda de leyenda pero te salen rara vez o sea rara vez te va a salir con créditos normalmente te estaría saliendo con fichas azules pero de esa manera no te recomiendo que lo compres también hablando de la aceleración de 79 le faltan pocos puntos para que llegue a los 80 pero la aceleración tampoco no está tan mal porque la eficiencia de nitro si tienes shortwave también te va a ayudar a recuperar algo de la velocidad máxima y si dije algo porque dependerá muchísimo del mapa en cual estés compitiendo con este McLaren porque si tú compites en mapas de velocidad máxima el auto te va a venir bastante bien pero si te toca en mapas técnicos vas a tener que aprender a manejar este tipo de autos porque también el manejo no es exactamente de los más ligeros que hay en Asphalt 9 sabes no este auto también tienes que saber controlarlo y también saber administrar esa botella de nitro así que por esta parte el 570S Spyder se queda en esta posición porque realmente es un auto muy bueno que sí o sí debes de conseguir y también te va a vender bastante bien para el multijugador y obviamente si hablamos de costo-beneficio en Asphalt 9 teníamos que meter el Pagani Guaira BC que este auto sí o sí debes de tenerlo también en tu garaje porque es muy pero muy recomendable que bueno aquí tienen las estadísticas al máximo una velocidad máxima de 365 aceleración de 80 manejo de 63 y una eficiencia de nitro de 86 aquí algunos dirán oye pero es que la velocidad máxima sí la velocidad máxima no voy a decir que es lo más destacable que tiene este auto pero si sabes mantener esa velocidad máxima realmente te llevas un buen auto de clase A porque la eficiencia de nitro de este auto es una locura o sea el auto está rotísimo en cuestión de eficiencia de nitro porque si utiliza Shotwave nitro perfecto nitro etapa 2 literalmente el nitro no se te acaba tan rápido así que por esa parte el Pagani Guaira BC es una muy buena opción y también obviamente sale en la tienda de leyenda por créditos o por fichas azules que obviamente les digo cómprenlo por créditos porque si lo compras por fichas azules no va a valer la pena porque va a ser un gasto exagerado y no va a valer la pena y ya como menciones honoríficas tenemos el Jaguar CX75 que bueno este auto actualmente tiene su casa de coches activa así que si tú todavía no has conseguido este auto que esperas terminas de ver este video y te pones a farmear los planos porque el auto realmente es bastante bueno porque bueno aquí tiene las estadísticas al máximo 369.2 aceleración 75 manejo 73 nitro 74 lo más destacable obviamente la velocidad máxima y el manejo bueno también obviamente la eficiencia de nitro también es bastante destacable la aceleración no es tanto la verdad o sea la aceleración si se queda un poco corta pero la eficiencia de nitro si es bastante buena y la velocidad máxima obviamente también así que este auto puede ser un poco cucarachoso si es que lo podemos llamar de esta manera así que este auto debes de conseguirlo sí o sí en esta casa porque no se sabe cuando volverá este auto en forma de casa de coches así que terminas de ver este video y te pones a farmear los planos de este auto porque sí o sí es recomendable para tu garaje y como dije menciones honoríficas también tenemos el Peugeot Onyx que bueno este auto en la próxima temporada va a salir su Starweight así que sí o sí también debes de conseguir este Peugeot Onyx con una velocidad máxima de 370 una muy buena velocidad máxima aceleración de 81 muy buena también manejo 84 bastante buena también y una eficiencia de nitro de 59 que bueno aquí tenía que tener un punto malo que es la eficiencia de nitro pero si sabes administrar esa botella de nitro te llevas un buen auto de clase A y bastante competitivo porque la velocidad máxima es muy pero muy buena y obviamente ya como el último puesto de esta lista sí o sí tenía que estar este auto en esta lista tal vez a muchos no les guste tal vez otros lo odien muchísimo otros les agrade no lo sé aquí tenemos el banda Electrics de Endrobium y sí obviamente el auto tenía que estar en esta lista porque el auto se comporta increíble se comporta de maravilla es un auto muy pero muy cucarachoso a mi opinión y también su manera de conseguirlo es en la tienda de leyenda así que por esa parte mucha gente tiene el banda Electrics de Endrobium a la última estrella que son 6 estrellas para este auto la verdad yo preferiría dejarlo a la quinta estrella pero si lo tienes a la sexta estrella también no está tan mal pero bueno tiene una velocidad máxima de 339.9 que bueno muchos dirán no es una velocidad máxima muy baja no no te dejes apantallar porque este auto cuenta con mecánica de nitro azul y tiene una velocidad diferente a nitro etapa 2 y shortwave que bueno aquí lo estarán viendo en pantalla que bueno ya hice una review sobre este auto así que si quieres ver ese video bueno te lo dejo aquí en una tarjetita también cuenta con una aceleración de 86 que vaya aceleración que tiene un manejo de 95 vean ese manejo 95 92 y una eficiencia de nitro de 84.9 así que este auto es muy pero muy cucarachoso yo creo que es de los más cucarachosos que haya en clase y de los autos relativamente sencillos de conseguir porque les digo los planos los consigues en la tienda de leyenda ya sea por crédito o por fichas azules que obviamente vuelvo a lo mismo lo tienes que comprar con créditos porque fichas azules van a estar muy caros y así no vale la pena y así no vale la pena